Feliz cumpleaños, deseamos para ti, que Dios son impotente y te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, deseamos para ti, que tengas en la vida y allá en la eternidad. Para Dios le damos gracias que con su amor y paz, así es nuestro año hermoso que permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, deseamos para ti, que tengas en la vida y allá en la eternidad. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que Dios te bendiga. Cumpleaños feliz, ya queremos pastel, ya queremos pastel. Que te dé un pedacito, pero queremos pastel. Que se te quiera toda la tarde, a los pedacitos, a todos los pedacitos. El deseo, el deseo. El deseo, el deseo, el deseo. El deseo, el deseo. Esta noche. Hasta luego.